4, 4 son los días que lleváis reventándome los mensajes directos de Instagram pasándome esta noticia 4 son los días en los que no habéis parado Sabéis que con esto soy siempre muy sincero, canal secundario como estáis, lo primero de todo, muy buenas Soy con esto siempre muy sincero Cuando alguien me pregunta acerca de algún tema, yo aquí lo digo Chavales, varios, pocos o muchos, me habéis preguntado acerca de esto Así que vamos a hablarlo, y aquí lo hablamos Cuando nadie me pregunta, también lo digo Chicos, sobre esto no me ha preguntado ni Dios, pero me apetece hablarlo y lo hablamos Ok, perfecto, hoy no es el segundo caso O sea, sí que me apetece, pero no es que nadie lo haya preguntado No, 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 es el primero, vamos, en toda regla Madre mía de mi vida O sea, no sé, diría que entre decenas y cientos de mensajes compartiéndome este artículo es lo que he recibido en los últimos días La verdad, Alfa, ¿por qué no lo has subido antes, pelotudo? Tanta gente dice, no te lo subes antes Bueno, muy sencillo Hemos tenido la trilogía de vídeos de Hacienda, ya lo sabéis Y hemos tenido ayer un vídeo de información acerca de varios juegos de Star Wars Que a mí en lo personal me hace bastante ilusión compartir con vosotros Entonces, por eso antes no lo he subido Pero ya hoy voy a ver la noticia Y atención, voy a reaccionar por primera vez a ella Porque a posta no lo he visto Para hacer este vídeo, claro, si la leo pues no tiene gracia A posta no la he visto No he reaccionado No sé qué me voy a encontrar Sí que sé que normalmente la prensa, televisión, medios de comunicación españoles Tienden a inventarse cosas Hablar mal Tirar bif Intentar destruir la imagen de los youtubers Normalmente No siempre No siempre Diría que tenemos como un 80% de probabilidad de que estos segundos O sea, que esto que acabo de decir pase Y un 20% más o menos De que digan cosas que son reales O de una opinión personal normal O cosas del estilo Así que vamos a ver con qué nos encontramos ¿Estáis preparados, chicos? Bueno, para encontrar esta noticia no es muy difícil Tan solo componer AlphaSniper97 es más que suficiente Te acabo de dar cuenta que tengo 1520 noticias Madre mía, el día que me dio por leer todas Vamos, en fin Esta es, chicos Esta es la noticia Hace cuatro días Esto es lo que me habéis pasado A muerte O sea, es increíble lo dicho La cantidad de pinches mensajes Así que vamos a leer, como digo, la noticia Y a ver qué es lo que nos encontramos Deseenme suerte, señores Bueno Pero primero de todo No puede fallar No puede fallar La famosa imagen de la miniatura de mi nuevo coche Creo que es el coche que más ha dado que hablar en España O sea, es que ni coches de futbolistas da tanto para hablar Es increíble De verdad, o sea, yo no sé qué ha pasado El día, si Dios quiere que me compre otro Lambo Alguno explota Pero bueno En fin Aquí lo tenemos Muy bonito Muy perfecto Todo genial Vale Bueno, titular Atención El cuñado de Sergio Reguilón Famoso en YouTube Y conduce un Lamborghini Huracán Bueno Esto es verdad Soy el cuñado de mi Browstone Esto es cierto Esto Bueno Bueno Conocidillo, ¿no? Más o menos Conocidillo ¿Vale? ¿Por qué siempre aquí la lían, tío? ¿Por qué nunca ponen el esto? Este tipo de cosas Fueron las que dieron lugar A que cuando pillaron a aquel chaval Con un Lamborghini Huracán de alquiler Me tiraron a mí el muerto Porque todo el mundo dice Lamborghini Huracán Con lo cual, claro Pillaron un Huracán Pues tiene que ser alfa por narices Es un performante No es lo mismo No es lo mismo De hecho, ya sabéis que en suyo Cuando me defendí el tema de la detención Fue muy fácil Ves la publicación de la Guardia Civil Y pone Lamborghini Huracán Ya está Así de fácil O sea Y ellos obviamente lo hacen con los papeles del coche Así que Ya digo Huracán performante Por favor Pero bueno En fin No pasa nada No pasa nada Vamos a leer, señores A ver, dice Aunque el futbolista del Tottenham De Inglaterra Ha tenido Ha tenido Ha tenido sus coches de lujo El gusto de tener en el garaje Las mejores marcas Es algo que comparte Con la familia de su pareja Marta Díaz Vale, vale, vale Entiendo por dónde va La noticia Va por intentar juntar Todos los nombres posibles Marta Díaz Sergio Reguilón Alfa Spinner Vale, lo comprendo Está bien Para conseguir clics Está bien Sin problema Dice En las últimas temporadas Uno de los futbolistas Que más ha dado que hablar En Europa Ha sido el lateral izquierdo español Sergio Reguilón Mi Browston Mi Browston de alta potencia Una de las tantas promesas Que surgen de la cantera De Real Madrid Que acaba brillando En otros clubes Como lo hizo en el Sevilla Sevilla Qué guapo estaba Sevilla, eh De verdad Madre mía O sea, fue bestial Y los compañeros del Sevilla Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Me llevaba bien Bueno, a ver No es que me llevase mal con nadie Pero en plan Tenía feeling Con varios Del equipo Bajísimos todos, eh O sea Bah Míticos, míticos, míticos Bueno En fin Eso es otro tema Y ahora En el Tottenham De la Premier League Perfecto Esto es cierto Desde que estuvo en la Casa Blanca Es decir, en el Madrid Estuvo rodeado por coches de lujo Y ese estilo de vida Lo comparte con la familia De su pareja Marta Díaz A ver Esto no es del todo Cierto Quiero decir Que yo sepa Mi Brouston No ha estado rodeado De coches de lujo En absoluto O sea Me refiero, eh Desde que estuvo en la Casa Blanca Desde que estuvo en el Madrid Bueno No lo sé Yo diría que no Pero bueno Un ligero desliz No pasa nada Pues bien Justamente el hermano de Marta Se encargó de revolucionar YouTube En 2019 Esto es cierto Se armó una bastante buena Tanto para bien como para mal Cuando hizo la presentación oficial Del nuevo coche Que se había comprado Se trata justamente Del creador de contenido Alphaspiner97 Quien gracias a la plataforma De videojuegos Perdón De videos Logró recaudar Una cantidad importante de dinero Con la que luego Vale Esto es de las pocas noticias Que lo dice bien Dice Gracias a YouTube Logró recaudar X cantidad de dinero Bueno, importante o no Eso es como siempre Relativo Con la que luego Se terminaría convirtiendo En emprendedor Esta noticia Es de las pocas Que dice las cosas como son, eh Porque ha habido noticias Que hablan De que me lo han comprado Mis padres Que dicen Bueno, bueno Bueno, sin comentarios Noticias que hablan Que lo he conseguido De los anuncios de YouTube Para nada Esto es muy correcto O sea Esto es muy correcto O sea Es gracias a YouTube Que se abren las puertas De hacer otras cosas O sea Utilizar YouTube Como medio No como fin Y gracias a tal Poder Vale, correcto Bien Esto fue fotaza, eh Esto me lo hizo mi hermana De hecho En una de las carreteras de montaña Que siempre iba A conducir Para hacer contenido y demás Y bueno Como podéis ver, ¿no? Y lo dicho Fotaza, eh Muy guay Vale Esta foto con mi hermana Perfecto De hace ya un tiempo Foto de Marta con Sergio Ok Vale El cuñado de Sergio Reguilón Acumula ya más de 4 millones De visitas en el vídeo De hecho Fue uno de los vídeos Más vistos de todo YouTube Ese año, eh De YouTube España En ese año Estuvimos en el top 6 Creo Top 7 Esto es un ranking Que hace YouTube, eh O sea Muy guay Os lo agradezco muchísimo La verdad Eh Al público El cual había adquirido Un Lamborghini Una camper formante Vale Gracias Por fin Bien Bien Oye Bastante bien Hasta ahora la noticia, eh En ese entonces Estaba valorado En unos 265.000 euros Bueno Esto como siempre No ha habido Ni una sola persona Que haya acertado El precio del coche Lo cual es normal Es muy difícil Poderlo saber Siempre que se muestran Precios en internet Oficiales O lo que sea Son precios base O precios base Con impuestos Nunca con extras Personalización y demás Entonces Entiendo que sea muy difícil Acertar No me quejo No es ningún problema Tampoco quiero yo Que sepa el valor del coche Si no ya lo hubiese dicho Así que perfecto Pero tan solo eso Que sepáis Que nadie a día de hoy Ha acertado Jamás Lo que ha costado Al menos por ahora Pero insisto Es algo normal O sea Acceder a esa información O eres cliente de Lamborghini O es muy difícil Es muy complicado Aún así yo por ejemplo Siendo cliente Podría estimar De forma precisa Cuanto valen coches De compañeros míos Que son Lambos Pero nunca de forma concreta Es imposible Porque ya digo Cada forma de personalizarlo Es un mundo Pero bueno En fin A sus 24 años Se convirtió en uno de los creadores De contenido más potentes De la plataforma de YouTube Y así darse el lujo De tener uno de los coches Más costosos Que ruedan por las calles Españolas Vale Importante Aquí No está mal Pero esto fue con 22 No con 24 No me pinche ma No, bien, bien, bien Vale, ¿qué más dicen? Ah, ya está Esto es todo Oye, pues Sergio Eh, Sergio No sé si alguien te va a pasar Este vídeo, tío Mis respetos Hacia ti como periodista Hay ligeros Ligeros Eh Problemillas de información Pero bueno En comparación A lo que han hecho Otros periodistas Este artículo está Muy bien, eh O sea, es breve Ciertamente Muy breve Pero está bastante bien La verdad Quiero decir Además Está bien pensado El juntar los nombres De mi hermana De Sergio Tal El coche O sea, es mezclar un poco todo Para conseguir el click O sea, bien planteado Bien planteado Desde el respeto No mintiendo Con las cosas No lo esperaba, eh, chavales No lo esperaba La verdad Estoy sorprendido para bien Qué triste Tienen que decir esto, eh Sorprendente para bien Porque no han mentido sobre ti Ni te han tirado beef O sea Es un poco triste Llegar a este punto Pero bueno Desde aquí Mi enhorabuena Como digo A Sergio Iván González Ruiz Que ha sido el Eh, periodista Que ha hecho este Esta redacción Lo he dicho Bastante bien elaborado Algún error ligero Por ejemplo La edad Precio tal Pero lo he dicho No, no hay No hay ningún problema O sea, prefiero este tipo de errores A errores de Detenido alfa sniper Y yo estar Mientras Esa mañana Tomándome mis magdalenas Con mi vaso de leche ¿Sabes? Pero bueno En fin Eh, pues chavales Tampoco ha sido para tanto ¿No? La gente por eso Ahora mira alfa tío Lo que dicen tal No, no sé No sé Tampoco ha sido para bien ¿No? Bien Podría ser peor Jolín Podría ser mucho peor Ya digo Es breve el artículo Pero, pero bueno Eh, eh Créedme que cosas por ahí en internet Podríamos reaccionar De hecho si queréis Poned en los comentarios Reacciona pelotudo Reacciona pelotudo Y ya me quedo yo Con que queréis que reaccionemos A más artículos de prensa Que han hecho sobre mí Que puede ser muy interesante Porque este está más o menos Bastante bien redactado Pero es que hay otros Hay otros Que madre mía De mi vida Así que amigos Está en vuestras manos Si este vídeo es muy apoyado Podemos hacer una pequeña Miniserie De dos, tres, cuatro vídeos Reaccionando a diferentes artículos Que puede ser cuanto menos interesante Gracias chicos Por acompañarme Por escucharme Y la gente de Instagram Sois un poco exagerados Aquí el bueno de Sergio No ha dicho nada No ha dicho nada O sea, está bien O sea, es jolín Está bien tío Podrían haber hecho Mucha más Bien, bien, bien Aprobado Aprobado Gracias chicos Por escucharme lo dicho Y mañana mismo estamos de vuelta Pensé que iba a ser Muy heavy el artículo O algo así En cuanto ves el Lambo En portada Dices, ojo a ver que dicen Pero no, está bien Está bien Alfa lo aprueba Está bien Alfa lo aprueba